hola familia regresamos con un vídeo donde vamos a hablar sobre el sparklet este nuevo nuevo token que los de aplan quiere darnos y el cual tenemos que votar para ver si si esto se puede hacer o no van a tomar una votación la próxima semana creo que octubre 9 así es que es importante que nos informemos sobre este gran cambio que viene si es que la comunidad los jugadores hablan deciden que esto se haga realidad vamos a hablar sobre el white paper el papel blanco explicando ciertas cosas de lo que es el sparklet cómo funciona qué es lo que quieren hacer su uso cómo se va a vender cómo se puede comprar qué es todo esto tengo un documento que les voy a compartir y como siempre se los voy a dejar en el en el disco del barrio para que lo lean con más calma la familia porque está larguito y realmente no quiero leer todo solamente voy a hablar de algunas algunas cositas ok como siempre como les dije en la descripción del vídeo está el el link para el disco del barrio para que encuentren este documento y al final del vídeo les tengo una sorpresita donde les voy a hablar sobre un evento un sorteo que vamos a hacer es parte papel blanco antes que nada el descargo de responsabilidad el white paper de los sparklets es el documento oficial sobre sobre el spark la página que le estaba yo enseñando ese es el documento oficial esta traducción de dicho documento puedes tener errores y no se debe usar como especulación del mercado de los sparks y sparklets así es que este documento tal vez tenga errores trate de traducirlo lo mejor posible pero uno nunca sabe así es que tengan mucho cuidado siempre lean el documento original para que no les quede ninguna duda ok algo que quiero que entiendan primero es sobre lo que dice acá lo que le llaman el tte a plan una de las plataformas del metaverso web 3 más adoptadas en el mundo está haciendo que su toque de utilidad fundamental el spark sea negocia negociable fuera de la plataforma de hablan a través de un evento de negociabilidad tokens y en inglés se llama el token tradeability event tte cada vez que vean tte quiere decir esto evento de negociabilidad de tokens ok simplemente lo que quieren hacer es poner este sparklet en un exchange para que lo podamos vender en el alcance del tte el spark se refleja en un nuevo token erc 20 llamado sparklet vamos a poder convertir estos los sparks a sparklet y cada sparklet será equivalente a una milésima parte de un spark los sparks estarán dentro de hablan los sparklets serán afuera de hablan en un exchange donde se van a poder vender vamos a poder convertir estos sparks en en ex parte a partir del 2024 los jugadores también usarán los sparks para cargar sus vehículos virtuales como medio de viaje una mecánica central del metaverso o de ocio por ejemplo carreras esto es una buena noticia ya no nos habían dicho pero ya no están dando una fecha el próximo año tal vez a finales de año ya vamos a poder usar nuestros sparks para cargar nuestros autos que hemos estado comprando porque porque los de hablan nos han dicho que en un futuro algunas ciudades no van a tener aeropuerto o estación de tren la única forma de llegar durante la apertura será con autos por eso yo ando comprando autos para tener uno en cada continente y así tener mi negocio de transporte pero bueno es que ya nos dieron una fecha que para el próximo año llega esto una utilidad más para el spark utilidad existente del spark en la plan el spark se puede estaquear verdad que lo ponemos para nuestras construcciones nuestros edificios o si tienen una fábrica para fabricar adornos ornamentos cositas así es decir asignar una tarea durante el tiempo que lleva a completarla o próximamente consumir usarse para lograr un resultado inmediato según el caso de uso importante que entiendan esto familia los sparks se van a consumir no los van a quitar si hacemos cierta tarea con nuestros sparks no los van a quitar y en un ratito hablamos más sobre de eso se usan para las construcciones de edificios estadios los landmarks para fabricar este carros los tótems los este map assets todo eso creación de la jets aunque aquí van a hablar de cómo se va a consumir este spark será necesario consumir sparks para crear cualquier nft de clase leches en el momento tenemos la jets de la nfl de la fifa a que más creo que los tótems son leches también los leches son fts de tercera de tercera dimensión diseñados para un uso en espacios internos por ejemplo hogares escenarios foros estadios etcétera en la plan o en aplicaciones de segundo nivel por parte de terceros que están conectados al ecosistema de plan los leyes también se pueden convertir en vestiduras que actualmente se utilizan como con los avatares interoperables de ready player me yo tengo como dos creo que me gané o se las cambia mariana cierto el carnaval pero en fin si vamos a construir o fabricar estos leyes no los van a quitar muy muy importante que entiendan eso familia ciertas clases de activos en la plan requieren que se está aquí en sparks para poder crear versiones más avanzadas por ejemplo los creadores y fabricantes de automóviles tendrán capacidades predeterminadas para los automóviles que puedan fabricar en sus fábricas cada automóvil cuando nos dejen fabricar automóviles van a tener los lo que llaman los ratings básicos tiene su aceleración de cierto puntaje volumen de capacidad de cargamento todo eso va a ser estándar pero acá dice que está que el sparks con fines de investigación y desarrollo les permitirá fabricar mejores automóviles por ejemplo más rápidos mejor manejo mejor utilización de spark así es que esto va a ser otra utilidad que tendrá el spark en un futuro vamos a poder mejorar estos leyes estas estas cosas que tengan utilidad si un día llegan los aviones verdad tal vez entre más sparks le metamos tengamos disponibles más capacidad de pasajeros vamos a poder tener más velocidad para que llegue de américa a europa cositas así en el futuro es posible que se introduzcan nuevas mecánicas en las que los jugadores deben alcanzar ciertos umbrales de desarrollo inmobiliario que requieren el uso de spark para alcanzarlos para poder aprovechar todo el potencial de esas ganancias lo que lo que los de aplan dijeron es que tal vez en un futuro hagan como un tipo colección o nos den más upex si tenemos construido en nuestras propiedades ahorita nos dan un cierto porcentaje de upex diarios pero si tenemos una construcción tal vez nos den un poquito más en lo que están pensando en lo que hemos pedido por mucho tiempo y creo que por fin lo van a hacer pero tal vez esto sea dentro de 23 años los sparkles y sparks un sparkler que equivale efectivamente a una milésima de un spark ok los tokens de sparklet sólo existen en ethereum mientras que los tokens de spark sólo existen en aplan en la cadena de bloques eos como parte de la plataforma aplan los tokens de sparkles se pueden transferir desde ethereum aplan con un requisito mínimo de 10 sparkles por transacción de reclamación 10 sparkles equivale a 0.01 sparks se acuerdan que cuando entramos diariamente al juego y el séptimo día nos dan spark bueno lo mínimo que normalmente nos dan es 0.01 esos son 10 sparkles entonces veanlo así un spark completo son mil sparkles desde terreno a plan en cuyo caso se convertirá en spark con un valor de x por mil mientras que los tokens sparkles se podrán recuperar se podrán recuperar de aplan eos a ethereum en cuyo caso se convertirán en esparcades a mil veces su valor si yo quiero mandar 12 sparks al exchange convertir los sparkles van a ser 2000 sparkles dos por mil habrá una cantidad total de un millón de sparks como el bitcoin solamente creo que son 21 millones de bitcoins lo máximo de sparks que se van a mintiar van a ser un millón no más no menos eso es bueno porque van a mantener un cierto valor con el tiempo los sparks a importar aquí donde se cuentan sparkles y estructuras de adquisición de derechos todas estas familias lo importante que entiendan esto porque aquí en esta tabla acá pero la cae se a plan crecer y eso es la tesorería de a plan aquí y incentivos y premios es el incentivos en reword show así es que cada uno de éstas cuentas pertenece a uno de éstos acá simplemente nos indica cuál de estas cuentas qué porcentaje de sparks va a tener en el momento los jugadores de aplan tienen el 5.7 por ciento de sparks y si mal no me equivoco esos son 57 mil sparks que hay ahorita en el en el juego pero va a haber mucho más en un futuro y saber sacando poco a poco es que eso se los dejo para que lo blanco más calma la demanda prevista de spark está a punto de aumentar dentro de la comunidad de aplan alineándose estrechamente con el creciente número de participantes diarios en las actividades de aplan y la introducción continua de más aplicaciones para spark no sé familia como que siento que le están exagerando creo que este documento lo hicieron más que nada para los inversionistas para decir es miren lo que es lo que estamos trabajando pero en realidad hay un crecimiento de jugadores en el juego lo dudo lo podemos ver en el score que en el momento no hay tanta actividad si todavía los miembros están jugando pero no están activos como antes muchos de los miembros hay algunos que ya están saliendo que están vendiendo sus cuentas y pasa yo soy miembro de diferentes discos en el de aplan y puedo ver la diferencia de la actividad de esos discos lo que está pasando en el nosotros está pasando igual en otros discos donde no hay tanta actividad porque en realidad no hay mucha utilidad en el momento para que nosotros le saquemos ganancia lo que muchos quieren sacarle ganancia y como siempre hemos dicho que el juego es muy lento hay que tenerle paciencia y muchos jugadores se desesperan y ya sacan la ganancia que pueden sacar pero los de aplan están muy optimistas diciendo que este esto de ponerlos de hacer los sparkles y ponerlos en un exchange va a traer una gran cantidad de nuevos jugadores al juego no sé hasta no ver no creer pero aquí estamos vamos a ver qué qué pasa en un escenario de crecimiento cero desde el momento del tt ambas asignaciones de consuelo se consolidarán en un periodo de 30 años básicamente lo que han dicho los de aplan dependiendo qué tan a cuántos jugadores nuevos lleguen al juego que tan activos estén entre más crezca la plataforma el juego con nuevos usuarios se van a mintiendo más sparks más seguido pero puede pasar hasta 30 años para que se minten el millón de sparks eso es bueno porque quiere decir que no van a no van a meter o mintar todos los sparks el millón de sparks de un solo jalón y meterlos todos en el exchange o en el juego y se va a perder el valor del spark entonces esto sí me me gustó que lo van a hacer lentamente dependiendo del crecimiento de del juego y la adquisición de nuevos jugadores aquí vamos a hablar un poquito más del consumo hablamos de que cuando hagamos si alguien quiere meterse esto de los de jets a fabricar de jets se van a consumir esos sparks que tenemos el spark se consume dentro de hablan por ejemplo con el fin de crear nfts de jets se transferirá y acumular en una cuenta dedicada en una cadencia de periodo que se determinará en el futuro el equipo de hablan trabajará con la comunidad para formar una propuesta y recomendación sobre lo que se debe hacer con el spark consumido y acumulado luego la comunidad deberá votar y aprobar la propuesta antes de su ejecución básicamente lo que van a hacer con esto es que si me dedico a fabricar le jets esos sparks que me van a quitar que se van a consumir se se van a ir a una cuenta dedicada los jugadores van a votar y van a decir que lo que vamos a hacer con estos sparks que se están acumulando que es consumieron los quemamos es decir los desaparecemos del metaverso para siempre o los ponemos en una de estas cuentas de las que hablamos para seguir regalándolos a jugadores en eventos a tal vez a socios nosotros vamos a decidir qué se van a hacer con esos sparks que se van a consumir así es que vamos a tener otro voto en el futuro si este primer voto pasa estaría no sé no sé si valga la pena quemarlos para que los sparks sean más escasos y así va a haber menos sparkles en el exchange la verdad no sé si eso funcione o no pero es una de las propuestas que nos darán en el futuro si quieren vender sus sparks en el exchange tienen que cumplir con estos requisitos lo que sí quiero que pongan atención es que acá dice para el spark que se obtuvo o compró en aplan la cantidad de sparks que se reclama debe ser menor o igual a la cantidad de spark que se ha apostado en aplan en los tres meses anteriores a los últimos 30 días del momento reclama esta restricción no se aplica en ningún monto de spark que se haya cargado básicamente si consigo sparks comprándolos dentro de aplan o en tesoros en eventos tengo que stackear tengo que poner a trabajar esos sparks por 720 horas es que tengo que construir creo que un small town house son como 900 horas una vez que se termine la construcción ya va a poder transferir esos sparks al exchange estos están haciendo esto para que no haya un flujo de sparks grande al exchange y se sature el mercado del sparklet y se baje el valor del sparklet y quieren hacer otras cosas para que también para prevenir eso de que no haga este gran flujo de sparks al exchange para que no baje tanto el valor y en lo que va a pasar a creo que es todo familia baja en lo que me imagino que eso va a pasar hay jugadores que he hablado o he visto en otros discords que ya se cansaron del juego tienen sparks no saben qué hacer ya vendieron todas sus propiedades van a tener la oportunidad de poder vender sus sparks fuera del juego en un exchange lo que sí es que tienen que saber es que una vez que digan ok ya vamos a poder hacer esto van a tener que construir por lo menos un small townhouse usar sus sparks stackearlos para poder ya transferirlos al exchange en forma de sparklets me imagino que el precio del spark o del sparklet va a bajar muchísimo si van a estar interesados en comprar sparklet para cambiarlo a spark tal vez sea una buena oportunidad para comprar a precios bajos hay que tener mucho cuidado porque es un mundo lo del mundo cripto en los exchange siempre cambia muchísimo muy rápido luego hay mucha manipulación así es que tengan mucho cuidado estaba yo pensando sobre de esto y me imagino y no me sorprendería que algunos jugadores que realmente son buenísimos para saber o ver cómo funciona esto de los exchange como sube y bajan los tokens las moneditas de cripto van a vender sus servicios van a ofrecer sus servicios por compensación para decirle a sus suscriptores y yo te digo cuando sea ese momento adecuado para vender y cuando sea el momento adecuado para para comprar y me imagino que habrá personas que van a abrir van a ofrecer ese tipo ese tipo de servicios financieros pero tengan tenga mucho cuidado familia la verdad yo dudo que haga esto tal vez si transfira yo punto 20 sparks al exchange nada más para hacer un vídeo para que vean cómo de qué se trata eso pero mis sparks también dentro de a plan no no pienso venderlos en el momento pero tal vez cambio yo de parecer en el futuro si un día les para un spark ya va a valer 100 mil dólares tal vez me anime verdad pero no sé pero en sí familia de esto se trata en este documento nada nada muy loco algo interesante una vez más les recomiendo que lean el documento pero aún no sé si voy a votar por sí o no la verdad no aún no me he decidido qué es lo que voy a hacer con esto pero el voto será la próxima semana estén atentos a todos los vídeos que sacan los creadores de contenido para que se ven informando sobre 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 de esto y recuerden que si esto pasa si la comunidad vota que sí esto se va a tardar tal vez un año más para que se puedan transferir estos sparks a los sparklets recuerden que con la plan todos muy lento hay que tener paciencia pero importante es importante estar informados para siempre ajustar nuestra estrategia muy muy importante hacer eso una vez más les dejo este documento en la sala de eventos de al plan allá en el barrio para que lo lean con más calma si tienen alguna pregunta allá estaré para ayudarlos a entender un poquito mejor esto y ahora vamos a hablar sobre de este evento o este sorteo que vamos a hacer vamos a regalar algo muy bonito así es que vamos a ver qué de qué se trata esto el premio que vamos a dar para este vídeo familia vamos a regalar estas tres casitas a tres jugadores en porto miren nada más qué bonito están estas casitas si necesitan una propiedad en otro país para que hagan su colección que es internacional estas casitas estas propiedades les puede ayudar que lo que tienen que hacer para poder participar en el sorteo muy simple cuando deje el link en el twitter y como siempre en la descripción del vídeo voy a dejar mi dirección del twitter en ese tweet o como se dice ahora en ese ya que se llama ex bueno en ese tweet hagan un like luego en los comentarios pongan su número pero pongan su nombre de jugador en aplan su nombre que tienen en el disco del barrio en la descripción de este vídeo como siempre ahí les tengo la el link para que se unan al barrio en el disco y hagan un comentario si van a votar si por esa propuesta si van a votar no o si no les interesa esto de los sparkles y no van a votar porque no les interesa para nada muy muy fácil vamos a celebrar que ya llegamos a los 750 seguidores en youtube esto es el premio que les debía yo desde cuando y lo único que tienen que hacer muy muy fácil también no se les olvide que si llegamos a los mil seguidores en youtube voy a arreglar una colección estándar en río son tres propiedades con tres casitas de tanjos un jugador se va a llevar todo eso así es que si aún no se son miembros del canal de youtube por favor háganle ahí la sígame para que puedan ganarse estos hermosos premios pero en fin familia es todo espero que este vídeo les haya gustado no se les voy a dejar un like al vídeo no se los olvide prender la campanita para que no se pierdan de los próximos y vídeos que vamos a estar subiendo el próximo vídeo que quiero hacer es de los a totems me por fin puede comprar uno un agua calle guacamaya y tengo que hacer un vídeo explicando cómo es eso de los niveles cuáles son los más raros y todo eso ya casi acabó un documento que le estoy preparando para que sepan si conviene comprar uno y si realmente va a vale la pena hacer todo ese trabajo que creo que nos va a tocar para que nos den esos toques de este bueno familia que tenga un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso